Esta vendimia va a estar marcada por el humor, por la alegría, y tenemos algunos conocidos ahí. Hay un representante de Grupo América, de Radio New Will, que esta mañana estuvo en Ola Mendoza, con parte del equipo que va a representar a los mendocinos en esta vendimia, y dialogamos con ellos siempre con una importante cuota de humor. Son tres actores consagrados, Aníbal Villa, Adrián Sorrentino y el Rodrigo Aldeano. El retorno del público al Frank Romero Day para la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia tendrá su carga emocional tras las privaciones de la pandemia. Una de ellas será el humor. Y esto del humor no es cosa menor en la vendimia, porque a veces las vendimias pecan de seriedad en lo artístico, y esto de que le pongamos solemnidad, claro, y esto de que apostemos al humor también, desde el respeto, desde el homenaje, está buenísimo porque la gente lo va a recibir muy bien. Aníbal Villa, Adrián Sorrentino, Rodrigo Aldeano, son tres comediantes experimentados que tendrán la responsabilidad de arrancar sonrisas y emociones a la concurrencia. Con estos dos grandes artistas como Rodrigo, como Aníbal, vamos a estar interpretando a un personaje real y dos personajes ficcionales. El personaje real es doña Melchor Alemos, que fue una mujer emprendedora del 1800, y nuestros personajes que son el sommelier y esta lucha que tiene con el catador. Así que bueno, vamos a estar allí poniéndole esta cuota de buen humor, de humor sano, de humor para toda la familia. Por fortuna, se disipó la intriga de saber quién encarrará el papel de esa mujer fuerte de la vendimia. Y mire, la pelchora pertenece al staff de Canal 7. Sí, bueno, me tocó Melchor, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Una emprendedora, una mujer que tenía su propia bodega y que tenía que luchar con esos prejuicios de la época, con ese machismo donde las autoridades de alrededor no podían creer que una mujer pueda hacer tanto, ¿no? Y hasta a su propia familia, a sus hermanos, que por ahí no podían entender cómo podía haber logrado tener tanto esta mujer.